saludos amigas amigos os doy la bienvenida a este vuestro canal yo soy jesús y bueno pues hoy me gustaría comentar algunas frases de henry david turó el escritor norteamericano autor de warden y de la desobediencia civil y bueno hace tiempo que quería leer sus libros y he leído algunas cosas de él gracias a lo que se comparten en las redes sociales y había pensado pues hacer este vídeo comentando a una selección de sus frases que podéis encontrar en wiki quote y allí pues se nos comparte de las siguientes frases que yo voy a comentar dice henry david turó que antes que el amor el dinero la fe y la justicia dame la verdad dame la verdad antes que el amor antes que la fe antes que la fama antes que la justicia la verdad os hace libres por lo tanto nada supera la verdad siénteme la verdad es porque tiene apego a la mentira porque justifica la mentira porque justifica una doble vida justifica una privacidad basada en el miedo etcétera etcétera esa es la realidad que desgraciadamente resulta dificultoso para algunas personas reconocer por eso teme que se le descubra porque ve en sus semejantes o en algo afuera de sí lo ve como una autoridad que le puede juzgar pero de esa manera manifiesta su falta de aprobación y su falta de aceptación en lo que él mismo hace en lo que él mismo piensa en los caminos que él decide tomar en su vida cuando la verdad te libera ese temor ya no te no te condiciona a construirte una vida segregada y oculta a los ojos de tus semejantes pues ya no los ve como una autoridad a esto se refiere jesús cuando nos dice que la verdad nos hace libre sólo hay vida en la verdad sólo hay vida en la libertad que nos provee que facilita la verdad bajo un gobierno que encarceles bueno esta es una de las frases más famosas no que aquí en españa pues parece que está un poco de de actualidad bajo un gobierno que encarceles a alguien y justamente fijaos eso de que ahora se dice no la división de poderes eso es una manera de lavarnos las manos no no te han metido en la cárcel a división de poderes es una manera de decir no la decidió un juez algo algo habrá hecho es una manera de decir lo que antes se decía no han metido en la cárcel a ese aquella al otro algo habrán hecho no nos meten en la cárcel por capricho pues ahora esa 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 actitud de propia de pilato de lavarse las manos pues se manifiesta diciendo división de poderes división de poderes bueno pues no decían henry de victorón que bajo un gobierno que encarceles a alguien injustamente el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel los gobiernos conviven cometen crueldades los gobiernos ayer mismo no parece que bombardearon siria y salen sonrientes gozosos felices y contentos no es curioso no que aquí en españa por ejemplo durante semanas hemos estado llorando el asesinato de un niño no ayer murieron muchos niños en ese país entonces cuánto deberíamos de llorar cuánto debería de durar nuestro luto por cada uno de los niños que mueren en un bordeo que llevan a cabo los países poderosos que deciden cómo se deben hacer las cosas en el mundo bajo un gobierno que encarcele a alguien injustamente el sitio adecuado para una persona justa es también la cárcel casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación desesperación silenciosa de la cual no dan noticias pedid y se os dará no eso nos dice jesús pedid y se os dará comunicar cuál es vuestro problema qué os hace sentiros mal aquel a aquella que tenga empatía con vosotros si no pedís pues no se manifiesta esa 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 voluntad de trascender esa situación de de carencia en la cual nos vemos o de conflicto o de necesidad pedid y se os dará pero pedid desde la conciencia de abundancia desde la fe desde la certidumbre no desde el miedo que quiere que ese miedo se corrobore que quiere que esa escasez se corrobore porque si no recibiréis más más de del mal que que estáis temiendo no esto también lo dice jesús cuando dice aquel que se le que se le arrebate se le va a arrebatar más todavía incluso aquel que tenga poco menos todavía va a tener porque tiene una mentalidad de negación de sí mismo porque tiene apego a cosas que ve como ajenas a sí misma como ajenos a sí mismo entonces piensa que el valor es algo que se que se le da desde afuera no que se reconoce uno en sí mismo nadie te puede dar nada si si no te reconoces íntegramente en todo tu valor casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación esto también me recuerda a lo que en alguna ocasión pues he estado hablando de esperar de expectativa y esperanza la esperanza es lo último que se pierde no dice el refrán popular efectivamente la esperanza no se puede perder porque la esperanza de ahí viene la eso de estado de buena esperanza que decimos a las mujeres cuando están embarazadas de buena esperanza porque sabemos que en ella está la vida que se va a manifestar la nueva vida entonces no es una ilusión una ilusión sería si pensáramos que en esa mujer que está en estado de buena esperanza saliera un árbol, un pingüino, una televisión no, va a salir un bebé será niño o niña pero eso es lo que va a salir las expectativas hablan de la ilusión tengo la esperanza de ser mañana campeón del mundo de ajedrez eso no es esperanza eso son expectativas absurdas ilusiones tengo la esperanza de que mañana pues tenga una disposición más positiva tenga una una actitud más feliz, gozosa, alegre, entusiasta etcétera, etcétera esas son esperanzas racionales y razonables entonces la esperanza es algo esperanza es la mariposa en el capullo la expectativa cualquier cosa en el capullo que no sea la mariposa entonces esa es la diferencia con esperanza siempre hay que vivir porque esperanza no es clamar porque se nos compensa en el futuro de una carencia no, nosotros ya somos íntegros nosotros ya esperanza es como antes os comentaba la madre que está embarazada de su futuro bebé eso es la esperanza casi todas las personas viven la vida en una silenciosa desesperación pedid y se os dará hablad no callad no aislados no ocultar vuestro problema hoy tenemos muchas herramientas no hoy podemos siempre es bueno ser cautos no 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 se trata de que de que descubras tus intimidades a cualquiera pero hoy gracias a las redes sociales pues podemos buscar información sobre cuál es nuestro problema si es que tenemos algún problema podemos compartir con muchas personas que están en una situación parecida entonces hay que usar estas herramientas las redes sociales de la manera en la que se nos provea de lo que necesitamos para 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 solucionar cualquier dificultad en la que nos encontremos bueno vamos a leer otra frase de más de Turó como si se pudiera matar el tiempo sin insultar a la eternidad como si se pudiera matar el tiempo sin insultar a la eternidad el tiempo es una herramienta gracias a ella nos comunicamos gracias a ella compartimos gracias a ella recordamos la memoria es una gran herramienta gracias a ella reconocemos quienes son nuestros padres quienes son nuestros hermanos gracias a ella reconocemos el lenguaje del cual hacemos uso permanentemente eso nos lo provee nos lo facilita la memoria el pasado no es una mentira que nos determine negativamente no eso es cuando nosotros nos limitamos a lo que a lo que nos viene del pasado el pasado nos provee de herramientas recordar nuestros lazos familiares recordar todo lo que hemos aprendido pero nosotros no somos eso eso son herramientas que nosotros gestionamos matar el tiempo pues es una expresión que usamos cuando cuando queremos es un menosprecio de la vida verdaderamente como lo de estar aburrido a mi si algo me saca de mis casillas es que la gente que se aburre a aburrirse bueno aburrirse ya de por si es ofensivo con los burros porque aburrirse viene de burro y Jesús pues tenía una visión más positiva de los burros de los asnos cuando cuando entra en Jerusalén sentado sobre uno de ellos eso es algo simbólico Jesús va caminando por todas partes pero cuando entra triunfalmente en Jerusalén quiere hacerlo sobre la mansedumbre de un gasno para así darnos una enseñanza la enseñanza de la mansedumbre de los masos es el reino de los cielos entonces como os comentaba Jesús pues tiene siente amor por los animales y los valoras y los considera y sabe transmitirnos enseñanzas utilizándolos a ellos matar el tiempo como os comentaba es querer que pase porque estamos aburridos porque estamos estresados o tenemos splin o lo que fuera o estamos deprimidos o lo que fuera es un menosprecio del aquí y de la hora del momento presente que es algo sagrado que es un regalo de Dios que es el don de la vida que es lo único en el único lugar en el cual el único lugar espacio temporal en el cual siempre nos estamos manifestando entonces hay que hay que abrazar ese momento ese instante santo con gratitud la idea de matar el tiempo es un menosprecio hacia hacia ese regalo hacia ese presente por eso lo llamamos presente porque es un regalo entonces es un insulto es una ofensa es un menosprecio hacia la eternidad la eternidad no está en el tiempo la eternidad es un estado de conciencia de aquel que no teme el tiempo ni teme el espacio por lo tanto está en disposición para trascender y para abrazar lo que hay más allá de esa apariencia de esa ilusión que llamamos tiempo y espacio que ya la física contemporánea pues ya nos habla de la relatividad del tiempo y del espacio creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después creo que deberíamos ser hombres primero y ciudadanos después bueno esto pues me recuerda la idea hay personas que tienen una idea específica de ser ciudadanos esto ahora lo vemos en algunas escuelas y en algunos proyectos educativos que tienen los estados enseñanzas para la ciudadanía como si hubiera una manera específica que debiera de imponerse ser ciudadano es esto y lógicamente gracias a Dios afortunadamente pues hay personas como Turó y como otros muchos que discrepan de una idea que se nos quiere imponer de lo que es ser ciudadano entonces por eso él dice desde mi punto de vista esto de que primero somos personas primero somos hombres y mujeres ciudadanos vienen de ciudad de organizarnos en una realidad social que llamamos ciudad entonces supongo que como él aprendía tanto de la naturaleza pues nos quiere invitar a a reconocernos como hombres y mujeres porque ese es un valor que está más próximo a lo natural lo social pues algo organizativo que puede dar noticias de la verdad de lo natural o que puede tergiversarla o que puede distorsionarla o que puede ser usada como antes comentaba para la para la incapacidad para la frustración para la limitación de algunas personas que quieren imponernos sus puntos de vista de lo que es la ciudadanía de lo que es ser ciudadano cualquier hombre que tenga más razón que sus prójimos ya constituye una mayoría de uno bueno esta es una respuesta a la obsesión de lo democrático que hoy vemos hoy en día personas nos quieren hacer creer que el número el valor del número la masa sabele masivamente la masa vota masivamente pero si hay un condicionante que determina que que se den actitudes gregarias que se den actitudes inclinaciones que se dan solamente por mero hábito por mera adaptación a lo que sutilmente se nos impone entonces entonces ya la masa ya el número no tiene valor ninguno porque tu tu razón nadie puede poner en entredicho el valor de tu razón tu conclusión pueden negarte los 7500 millones de hombres y mujeres que hay en el mundo te pueden negar que tu estés que tu estés que la razón esté de tu parte pero si tu ves que si pues la certeza de ello no no es discutible la masa el poder el valor el poder de la masa lo que hace es que todo siga siempre igual que hace la masa se sienta a ver programas de telebasura programas de televasión de poco nivel entonces por eso la televisión hoy en día tiene un nivel incluso inferior en contenido de lo que lo tenían hace 30 o 40 años incluso en comparándolo con tiempo de la dictadura cuando yo era niño vivíamos en una dictadura en España y la televisión de esa dictadura era mucho mejor que todas las televisiones que hoy tenemos en España curiosamente eso no significa que la dictadura sea buena esto significa que la televisión ha ido degradándose mayormente buscando el apoyo el seguimiento de la masa apelando siempre a las pasiones más bajas porque eso es lo que atrae de manera instantánea la atención de aquellos que están limitados por esas mismas pasiones pero bueno como os comentaba cuando yo era un niño teníamos en la televisión programas de naturaleza como los del comandante Custó como los de como los de Félix Rodríguez de la Fuente teníamos programas de zarzuela teníamos programas de teatro clásico español obras de Tirso de Molina de López de Vega de Calderón de la Barca teníamos conciertos de música clásica teníamos ópera entonces teníamos programas de flamenco que se emitían en toda España que presentaba por ejemplo Fernando Quiñones la televisión la televisión era mejor que la telebasura que hoy tenemos en España y las televisiones privadas pues lo que se dice pueden hacer lo que quieran bueno pueden hacer lo que quieran y nosotros podemos criticarlo también pero lo que sí es cierto es que las televisiones públicas se supone que deberían de tener un objetivo deberían de favorecer deberían de aportar un beneficio a la sociedad a la cual se deben no actuar en su perjuicio que es lo que hacen las televisiones públicas simplemente compiten con las privadas para tener audiencia no aportan absolutamente nada promueven pasiones negativas promueven la ignorancia promueven la visceralidad no sirven para nada esa es la realidad y la realidad que se nos da aquí en España por lo menos pero bueno vamos a seguir hablando de las frases de Henry David Thoreau cualquier hombre que tenga más razón que sus prójimos ya constituye una mayoría de uno como os había comentado anteriormente si estamos limitados por lo que piensen los demás eso es lo que así es como se han hecho las cosas siempre cuidado que van a decir que me van a atacar eso es una una autonegación de sí mismo y de todo su potencial da igual lo que piensen los demás los demás quieren compartir sus frustraciones los demás te atacan porque te envidian si tú decides ser libre y expresarte tal como tú quieras expresarte pues las personas que que no lo hayan hecho porque encuentren alguna limitación o crean que hay algo que se lo impide lo que hacen es actuar envidiándote y atacándote porque es que les gustaría ser como tú les gustaría expresar de manera natural todo lo que tú expresas por lo tanto no permitas que la crítica de los demás que se da desde esa frustración desde esa frustración desde esa envidia no permitas que la crítica de los demás te paralice no tiene ningún valor eso es lo que acontecía como os comentaba en otras épocas la honra la dignidad el que van a decir era una manera de controlar a toda la población sin ni siquiera usar un policía o un soldado porque ya ellos mismos se controlaban entre ellos se limitaban entre ellos cuán vano es sentarse a escribir cuando aún no te has levantado para vivir cuán vano es sentarse a escribir cuando aún no te has levantado para vivir ese es para mí un mensaje para mí la vida no es querer darle lesiones a los demás la vida no es refugiarse en un hobby en una actividad creativa que tiene valor pero su valor no es que te limites a ella la vida está en la naturaleza la vida está en el compartir la vida está en el hablar y en el escuchar en el dar y en el recibir la vida es algo activo dinámico la vida es estar expuesto a nuevos descubrimientos a nuevas revelaciones la vida es tener esa actitud entusiasta esta actitud de dejarnos impresionar por eso nos decía Jesús sed como niños los niños se impresionan los niños se abren sus ojos se maravillan se entusiasman recuperar eso que la sociedad os enseñó a olvidar eso a eso se refiere Jesús cuando nos dice que seamos como niños porque de los niños es el reino de los cielos el reino de los cielos que está en vosotros eso también nos lo dice Jesús que no está en montañas lejanas que no está en nubes que no está en estrellas está en vosotros en vosotros está el reino de Dios es como niños y os reconoceréis en ese reino y reconoceréis ese reino en vosotros el reino de Dios está en vosotros en vuestros corazones y en vuestras relaciones porque la vida es relación y tenemos como bien nos dice Turó hay que levantarse para vivir mueve tu culo como se dice vulgarmente como decía Nietzsche filósofos de culo cuadrado no enseñan nada hay que salir a las montañas respirar el aire puro hay que tocar los árboles hay que admirar la flora y la fauna hay que sentirnos ligados a la madre tierra para descubrir el auténtico valor el auténtico poder el auténtico milagro y misterio de la vida levántate para vivir declaro llanamente mi guerra al estado declaro llanamente mi guerra al estado Turó no se muerde la lengua es un hombre libre por lo tanto no teme ir a la cárcel porque si lo que tú compartes es algo es un bien para todos si lo que tú compartes es paz es amor es bondad es invitación a crecer es invitación a compartir pues entonces que se te ataque que se te censure que se te encarcele no es algo que se deba de temer declaro llanamente mi guerra al estado a mi modo aunque seguiré haciendo uso y obteniendo cuantas ventajas pueda de él como es habitual en estos casos ¿cuál es el problema? por hacer uso de las ventajas que el estado nos facilita eso es como si no nos gusta el alcalde no me gusta el alcalde de la ciudad es negativo está destruyendo la comunidad y pues no me gusta el gobierno no me gusta la política nada me gusta de aquí pero yo sigo haciendo uso de la papelera de la cera de ¿por qué no? ¿cuál es el problema? es la mentalidad de culpa y de escasez lo que te pone lo que te invita a no hacer uso de un bien que está disponible para hacer uso de él por lo tanto el problema no es el estado el problema no es el gobierno no el problema es qué hacen esas instituciones qué hacen esas realidades sociales el bien que emane de ellos pues lógicamente disfrutamos de él sacamos provecho beneficio de él esta es una respuesta a las críticas que siempre se dan por ejemplo durante la segunda guerra mundial que en algunos países como en Canadá se criticaba se censuraba incluso se acosaba a determinadas sectas religiosas grupos tribales que estaban protegidos por el estado y estas personas no querían cumplir el servicio militar no querían ir a la guerra y por eso los atacaban porque en aquellos tiempos estallaba una guerra y la gente saltaba de alegría como si fuera algo maravilloso ir a matar a niños ir a a violar mujeres ir a robar y hacer todas las cosas horribles que se hacen en toda la guerra es algo para para celebrar no pues en esa locura cuando ven que algunos cuando empieza la guerra y los terrores de la guerra empiezan a ser evidentes cuando mueren nuestros hijos cuando otros quedan heridos cuando unos pierden la vista cuando estamos tememos que que nos caiga una bomba y y muramos y vemos que hay unos que están en una secta y apartados una tribu o lo que fuera y que no están padeciendo esos sufrimientos pues lo atacamos lo acosamos lo censuramos y encima están protegidos por el estado entonces a esto se refiere Turó imagínate que tú estás ahí en uno de esos grupos pues entonces te critican te acosan te censuran no es mi problema mi problema mi problema es seguir seguir mi camino seguir ser coherente con mi fe con mi certidumbre con mi idea de no hacer uso de la violencia no respondas al mal con la violencia es un mandamiento de Jesús y por lo tanto todos los que son cristianos deben de cumplirlo siempre y no deben de ponerle un pero porque si le pones un pero ya no lo estás cumpliendo ya estás buscando la excusa para ser violento la excusa para excusar la violencia que otros en tu nombre hacen llevan a cabo como es como el caso de las guerras a las cuales antes me refería esta misma de Siria si excusas que se tiren bombas y que mueran personas entonces es como si tú fueras el que estuviera tirando esas bombas estás excusando la violencia entonces bueno esta es un poco la respuesta que daba Turó a esos ataques que algunas personas que están que están tomadas por lo que se le impone socialmente los ataques que hacen a los que quieren proponer una alternativa deja de arañar la corteza hay fruta madura en tu frente deja de arañar la corteza hay fruta madura en tu frente ¿de qué sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla? otra frase también muy actual bueno tendemos a aislarnos esto tiene que ver también con la idea de hogar quiero fundar un hogar y pensamos que eso es una especie de realidad aislacionista del mundo el mundo es malo el mundo es un valle de lágrimas pero yo voy a fundar mi hogar segregado para apartarme del mundo verdaderamente la idea del mundo y de la vida que yo tenga la idea que tenga de mis semejantes que es la idea que tengo de mí mismo si yo construyo un hogar queriendo huir de lo que quiero huir ese elemento va a estar también presente en ese hogar por eso se crean hogares conflictivos en los cuales se da ese vórtice autodestructivo si yo me siento víctima de los demás en el hogar que cree me voy a sentir víctima también entonces me sentiré víctima de mi padre de mi madre de mi hermano de mi hermana de mi hijo de mi hija e inconscientemente tendré la inclinación todos los partícipes de esos hogares la tendrán tendrán la inclinación de autodestruirse entonces no serán hogares que que sean vórtices de de creatividad no puedes separarte del mundo no puedes divorciarte de la tierra entonces el patrón de relación de pareja que ahora se da es un patrón creativo un patrón aislacionista lleva al dolor lleva al sufrimiento lleva a manifestar en la propia pareja los propios temores que con respecto al mundo se tienen de que sirve una casa si no se cuenta con un planeta tolerable donde situarla una invitación también más a a retornar a la naturaleza no podemos divorciarnos de la naturaleza creamos urbes de cemento y pensamos que podemos hacerlo no tú eres naturaleza físicamente tu cuerpo tiene millones y millones de bacterias que interactúan contigo tú también la vida de esos cuerpos la vida de tu cuerpo también depende de la acción de esas bacterias entonces a todos los niveles incluso también en el físico se da esa relación se da esa gozosa dependencia dependencia natural deseo por igual ser un buen vecino y un mal ciudadano debido a la debido a las circunstancias lógicamente esta frase hay que entenderla en el contexto debido a las circunstancias si ser un buen ciudadano es someterse a lo que se te impone si eso es ser un buen ciudadano pues entonces yo dice Turó no quiero ser un buen ciudadano yo voy a actuar conforme a lo que a la a la conclusión que a través de mi propia razón llego porque como bien nos demuestra Tolstoy en sus libros por ejemplo el reino de Dios está en vosotros los mensajes de Jesús el mensaje de amor lo que verdaderamente significa ser cristiano es algo que le damos valor a través de la razón a través de la razón de la razón llegamos a la comprensión del mensaje que Jesús nos da que nos da Jesús no que nos da una secta una iglesia o un grupo religioso que hace uso de su imagen y de sus palabras no el mensaje que Jesús nos da en los evangelios en el sermón de la montaña los mandamientos que nos da vemos que son razonables porque son positivos porque son beneficiosos porque son buenos entonces a través de la razón podemos concluir eso y si otros no han concluido pues que lo vuelvan a reconsiderar no 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 es algo que nosotros no es no es una disposición caprichosa no son unas ideas no es una fe ciega en algo ajeno así es como otros creen como otros pueden vernos pero eso no es así yo nunca he tenido fe ciega en nada a través de lo cual no no aceda por mi propia razón deseo por igual ser un buen vecino y un mal ciudadano el amor no solo debe ser una llama sino una sino una luz el amor debe ser una luz una luz que ilumine ante la luz la oscuridad se disipa la oscuridad no es real la oscuridad no es más que ausencia de luz de hecho incluso físicamente cuando todo está oscuro no es cierto que lo esté nos lo demuestran algunos animales que pueden ver en la oscuridad porque no es no se data la oscuridad se da para la percepción humana para la percepción humana pero no para otros para otros animales en este caso o sea que incluso físicamente donde aparenta haber oscuridad verdaderamente no la hay aunque lógicamente esta luz de la cual nos habla Turó no se refiere a lo físico sino se refiere a la luz de la comprensión a la luz del amor a la luz de la verdad que nos libera el amor no solo debe ser una llama sino una luz el costo de una cosa es la cantidad de aquello que yo llamo vida necesaria para adquirirla ya sea a corto o a largo plazo el hombre con una idea nueva es un chiflado hasta que la idea tiene éxito esto nos recuerda a la zona de confort todos los que están acomodados en esa zona pues aquel que les invita a salir es considerado como un loco como un chiflado como una persona irracional como una persona que no vive de una manera práctica estudia hinca los codos llega a algo hay que ser ambicioso así educamos a nuestros niños a que tengan la codicia de ir medrando en la sociedad como si ellos no tuvieran valor el valor íntegro en sí mismo bueno estábamos comentando la frase de Turo que decía que que el hombre con una idea nueva es un chiflado hasta que la idea tiene éxito esto pues nos invita a salirnos de esa zona de acomodamiento que supone hacer lo que todo el mundo hace una vez que nos hemos adaptado a hacer lo que todo el mundo hace nos parece que aquel que hace otras cosas pues está loco está chiflado porque pensamos que la vida es adaptarse a lo que se te impone entonces eso ya como una idea queda anclada en tu subconsciente y te pones a la defensiva cuando ves que otros no se adaptan por eso atacamos a los ninis a los perroflautas a los okupa etcétera etcétera como ya os explicaba en algún vídeo que hice a este respecto el hombre es el artífice de su propia felicidad el hombre es arquitecto de su destino decía Cervantes nos recordaba también amado nervo el hombre es arquitecto de su destino el hombre es el artífice de su propia felicidad la realidad en la que vivimos es la consecuencia de nuestra propia inversión allí donde está tu corazón allí está tu tesoro dónde está tu corazón qué te qué hace que tu corazón se abra se expanda qué estimula tu entusiasmo pues lógicamente eso determina a dónde te enfocas tú y eso va a acondicionar tu realidad la realidad en la que te mueves la realidad en la que te desenvuelve por eso construimos nuestra propia felicidad porque si lo que tenemos es miedo pues lo que queremos inconscientemente es que se corroboren las razones del miedo esto es como cuando vas con la bici tienes miedo tienes miedo de chocarte con esa piedra y te chocas y la bici parece que sigue a todos los baches y a todas las piedras del camino porque te mueve el miedo y no vas de manera natural en la bicicleta entonces inconscientemente hace que que la bici se vaya o que eres tú el que la maneja inconscientemente hace que la bici se vaya a la dificultad a la piedra al bache pero cuando vas natural feliz y contento cuando estás decidido cuando partes de la certidumbre de la aceptación pues no tienes mayor trascendencia que ir felizmente pedaleando por cualquier camino y si ves una roca pues te echas un poquito para el lado y no pasa nada no no tiene mayor importancia pero cuando nos toma el miedo cualquier aparente hacemos de un granito de dos granitos una montaña como dice el refrán entonces por eso somos artífices de nuestra propia felicidad por eso solamente nos debe de mover el amor entonces el miedo simplemente cumplirá una función una función precisa cuál es su función el hacernos ver que no nos está moviendo el amor que no nos está moviendo la integridad la aceptación sobre todo esa es la función aunque específicamente nos informe de que no nos percibimos con la capacidad necesaria para responder a una dificultad por eso la tememos el hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir esto el minimalismo pues es una filosofía que está muy en consonancia con con esta frase somos ricos en la proporción a la cantidad de cosas de las que podemos prescindir porque no tenemos apego con respecto a ellas ahí es donde está nuestra riqueza no significa no significa que la despreciemos no significa que la tiremos que nos deshagamos de ellas significa que no tenemos apego a las cosas no precisamos de ellas aceptamos lo que acontece nuestro valor nuestro valor no está en lo circunstancial el mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación imaginación es creación imaginación no es evasión esa es la falsa imaginación que pretende construir un búnker que pretende construir un refugio cuando ya concluimos de que este mundo es triste que es un valle de lágrimas que es sufrimiento que es dolor permanente entonces queremos hacer uso de la imaginación para evadirnos para ocultarnos para pero no es un uso creativo de la imaginación esa imaginación no es la imaginación real imaginación es creación imaginación es expansión imaginación es capacidad de responder esa es la verdadera imaginación no es algo evasivo el mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación habéis escuchado esa canción de toniño acuarela traducida al español aunque al traducirla le cambian la letra pero decía que la vida es una el mundo es una acuarela y tu vida tu vida es una acuarela y el mundo un lienzo que colorear o algo así en ti está la capacidad de hacer con ese lienzo lo que tú decidas hacer a través de tu imaginación a través de tu creatividad pero si pensamos que la vida es adaptación que todo se nos impone que nosotros simplemente seguimos un camino que nos van marcando las autoridades el sistema educativo lo que las convenciones sociales pues entonces qué clase de vida tenemos no hacemos nada somos meros imitadores somos clones la idea de clon tiene sentido en esa época porque ya las personas tienen inclinación a ser clon de lo que son los demás y aquel que propone una alternativa como antes nos comentaba Turó es visto como un chiflado el hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir el rico que está preso de sus apegos preso de sus posesiones siente desprecio por sus semejantes pero gracias a sus posesiones no porque él se sepa o se crea o se vea como valeroso como no porque vea valor en sí mismo de por sí su valor lo ve en lo que tiene es decir él se desprecia a sí mismo por eso no es rico verdaderamente porque su riqueza está en lo que posee está preso de sus propias riquezas el hombre es rico en proporción a la cantidad de cosas de las que puede prescindir el mundo no es sino un lienzo para nuestra imaginación el tiempo no es sino la corriente en la que estoy pescando el tiempo es la corriente en la cual estoy pescando el tiempo es algo que pasa como la corriente del río y el agua sigue ahí veis nunca es el mismo agua pero siempre hay agua por eso la contemplación del arroyo del río es algo que en oriente los místicos practican a menudo es más deseable cultivar el respeto al bien que el respeto a la ley la ley no tiene por qué ser sinónima de bien la ley es algo que se inventa la condición humana y por lo tanto podrá o no podrá o no podrá dar noticias de un bien que razonablemente comprendemos aceptamos el bien es lo que debe de determinarnos no la ley la ley la ley te dice que no se puede escupir en la calle por ejemplo es una ley graciosa que tienen algunas ciudades porque luego escupe todo lo que quieran pero si tú estás enfermo y necesitas pues echar un esputo para sentirte mejor por ejemplo pues lógicamente tú miras por tu bien miras por el bien por lo razonable no miras la ley no dice no me voy a morir aquí asfixiado porque la ley me prohíbe escupir en la calle es un ejemplo la ley por ejemplo en España no esto no se vería comprendido pero en Holanda si no me equivoco está prohibido darle dinero a las personas en la calle hay artistas que efectúan un espectáculo y reciben un donativo eso no es limosna la limosna está prohibida si no me equivoco en países como en Holanda ¿por qué? porque esto esto aconteció porque los que practicaban esa limosna pues eran personas drogadistas eran personas que tenían algún tipo de adición y pedían ese dinero para 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 esa adición por lo tanto era un mal el darle esa limosna pero pero si tú ves a alguien imagínate que está en este país en ese país y ves a alguien que tiene hambre y tú crees que si le das un dinero para comer pues va a saciar ese hambre pues tú actúa conforme a tu lógica ¿no? es verdad que también puede proveerle de alimento ¿no? pero bueno en cualquier caso lo que me refiero es que la ley no es más que algo una convención y vemos que se cambia con el tiempo hace 15 años las personas homosexuales no podían contraer matrimonio y ahora la ley dice que si pueden hacerlo aquí en España por lo tanto la ley es algo que va cambiando hace 30 años hace hace 20 años la ley te obligaba obligaba a todos los varones de determinada edad 18 19 años a cumplir con el servicio militar pero conforme a Turó conforme a las ideas de muchos pacifistas no hay que cumplir con ningún servicio militar porque eso es un adiestramiento para privar de la vida para amenazar la vida de tus semejantes por lo cual eso es no cumplir con el mandamiento que nos da Jesús de no responder al mal con la violencia entonces esa ley que obliga a cumplir con el servicio militar no está conforme con con el bien con el bien con el bien con el bien por antonomasia con el bien razonable es más rico aquel cuyos placeres son los más baratos aquel cuyos placeres son los más baratos ese es el más rico porque tiene menos apego esto tiene que ver con lo que antes nos comentaba ¿no? es tan difícil verse a uno mismo como mirar para atrás sin volverse es tan difícil verse a uno mismo como mirar para atrás sin volverse no puedes mirar para atrás si no te vuelves es difícil mirarnos a nosotros mismos porque nuestros sentidos están exteriorizados porque efectivamente somos servidores por eso nuestros sentidos están hacia los demás para que los sirvamos pero al 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 distorsionar este valor al distorsionar la comprensión de este valor pensamos que nuestros sentidos están para robar al no darnos valor verdaderamente a nosotros mismos pensamos que los sentidos están para robar de los demás para para que la codicia haga uso de ellos para que la codicia sea lo que nos mueva entonces pensamos que el valor nuestro está afuera y que tenemos que robarlo movidos por la codicia pero fijaos que esto es un desprecio a sí mismo y esto es a lo que se refiere Turó ya tenemos dificultad para conocernos a nosotros mismos ya tenemos dificultad para mirar en nuestro interior para reconocer lo que verdaderamente somos porque pensamos que nuestros valores es seguir arrastrados por esa codicia por esa necesidad de medrar en todas las situaciones sociales por esa titulitis por por hablar de un tema que ahora está de moda a través del engaño incluso a través de la mentira a través de la falsificación queremos llegar a una posición social fui a los bosques porque quería vivir deliberadamente enfrentar solo los hechos esenciales de la vida y ver si podía aprender lo que ella tenía que enseñar quise vivir profundamente y desechar todo aquello que no fuera vida para no darme cuenta en el momento de morir que no había vivido ahora podemos despertar ahora podemos reconocer ese valor en nosotros esa integridad ahora podemos dejar o plantearnos dejar de ser seres reactivos seres adaptativos seres que meramente reaccionan a estímulos que nos vienen desde afuera podemos hacerlo ahora y si lo hace ahora que eres joven harás algo que en cualquier caso llegará un momento que vamos a hacer porque todo cuando en el último momento cuando seamos ancianos se nos hable los ojos antes de dejar este mundo abrimos nuestros ojos a la comprensión de muchas cosas a las cuales no habíamos abierto nuestros ojos entonces vemos ya las cosas de modo diferente pero si lo hacemos ahora sacaremos un fruto mucho mayor podemos compartir ese fruto con nuestro semejero podremos dar noticias de él cosa que no podemos hacer cuando ya estemos agonizando entonces querremos incorporarnos querremos hablar queremos explicar y ya el cuerpo ya no nos responde porque ya está a punto de volver a donde vino al seno de la madre tierra porque tú no eres tu cuerpo hacen falta hacen falta dos para decir la verdad uno que hable y otro que escuche la vida es comunicación la vida es relación la vida no podemos sustraernos del valor de la relación estamos vivos porque estamos en relación nos movemos porque estamos en relación hay una realidad física que no es lo que es nuestro cuerpo físico que nos permite que nos estemos moviendo las ondas sonoras que emanan de nuestras cuerdas vocales llegan a los oídos de aquellos que nos escuchan gracias a a este espacio que permiten que transiten esas ondas todo es relación somos verdad en la relación por eso necesitamos del otro necesitamos del hermano de la hermana hacen falta dos para decir la verdad uno que hable y otro que escuche hace falta dos para decir la mentira también porque la mentira es lo mismo que la verdad pero en el aspecto de negarse a sí mismo en el aspecto de autodestruirse de manifestar dependencia el otro ya se convierte en una autoridad opresiva así es como lo vemos por eso le mentimos porque se nos miente porque mentimos porque el otro con el cual nos relacionamos no es más que una autoridad opresiva que puede reprocharnos algo que puede atacarnos que puede menoscabarnos por eso le mentimos esto ya la mentira como se convierte en un hábito perdemos noticia de ello perdemos noticia de por qué estamos mintiendo pero ya nos lo dice Jesús y ya lo comentábamos anteriormente la verdad nos hace libres la verdad nos libera de esa dependencia de ese fantasma autoritario que es el rol que le otorgamos a nuestros semejantes ahora ya amor ahora ya no le tememos porque vemos que hay amor en él y vemos que es amor lo que nos permite que nos relacionemos con él hay más religión en la ciencia del hombre que ciencia en su religión hay más religión en la ciencia del hombre que ciencia en su religión esto es una frase muy importante en ese siglo XIX en el cual la ciencia nos permitía deshacernos de dos más de doctrinas segregantes exclusivas excluyentes que determinaban guerras que determinaban conflictos que determinaban que tengamos que tuviéramos necesidad de culpabilizar a todos los que nos formaran parte de nuestro grupo religioso entonces por eso nos dice Turó que hay más religión en la ciencia religión religare religarnos con nuestra esencia con nuestra verdad hay más religión en la ciencia del hombre que ciencia en su religión hay momentos en que toda la ansiedad y el esfuerzo acumulados se sosiegan en la infinita indolencia y reposo de la naturaleza hay momentos en que toda la ansiedad y el esfuerzo acumulado se sosiegan en la infinita indolencia y reposo de la naturaleza esto me recuerda a esa historia del pescador que está en la maca de este de este escritor que no recuerdo su nombre bueno como nos dice Turó la indolencia y el reposo de la naturaleza nos permiten trascender esa ansiedad y esa necesidad de esforzarnos que hemos creado en las sociedades humanas hay muchos que se van por las ramas por uno que va directamente a la raíz muchos van por las ramas ¿por qué vamos por las ramas? porque queremos seguir porque no somos conscientes de que nos engañamos a nosotros mismos y el irnos por las ramas nos permite evadir esa esa necesidad que tenemos inconsciente de de reconocer verdaderamente cuál es el problema para engañar al otro primero tienes que engañarte a ti para tener necesidad de engañar a tus semejantes tienes que vivir engañado ese es el problema eso es ir a la raíz tú vives engañado por eso te crees en la necesidad de engañar a tus semejantes irnos por las ramas es desplegar nuestra inventiva para justificar nuestros acomodamientos para justificar el seguir en la zona de confort da igual que seas un intelectual brillante todos nos acomodamos en el mundo cuando nos adaptamos a lo que se nos impone entonces desplegamos nuestra inventiva para justificar nuestra posición ya no es esa inventiva ya no es la creatividad de la propia imaginación de la cual antes hablábamos que nos permite expandirnos que nos permite dar noticias de lo que verdaderamente somos ya es una justificación de nuestro de nuestro estancamiento hay muchos que se van por las ramas por uno que va directamente a la raíz hay que ir a la raíz hay que ser radical pero radical verdaderamente los radicales mundanos lo que hacen es ir a la raíz del problema para que el problema sea mayor por eso los llamamos radicales ellos van a la raíz del problema para que el problema sea mayor y por eso traen más violencia traen más conflicto traen más enfrentamiento y lo que no traen son soluciones porque verdaderamente no son radicales no van a la raíz del problema que está en sí mismo no son honestos consigo mismos no son transparentes ellos también van por las ramas incluso los hechos de la ciencia puede enturbiar la mente con su sequedad por su sequedad incluso los hechos de la ciencia pueden enturbar la mente por su sequedad a menos que sean tornados fértiles por el fresco rocío de la verdad y la vida una frase para reflexionar la verdad y la vida están por encima de la ciencia la ciencia da respuesta pero pero las respuestas que da facilitan nuevas preguntas y así hasta el infinito con lo cual la ciencia no da respuestas definitivas nunca no puede darla porque sus respuestas son la raíz el origen la semilla de nuevas preguntas incluso los hechos de la ciencia pueden enturbiar la mente por su sequedad a menos que sean tornados fértiles por el hecho por el fresco rocío de la verdad y la vida el conocimiento no viene a nosotros en forma detallada sino como destellos de luz desde el cielo como destellos de luz desde el cielo desde ese reino de dios que está en nosotros así nos llega el conocimiento en tiempos de turó la ciencia hace grandes avances pero al mismo tiempo se convierte en algo reactivo porque está confrontado con la religión y entonces da noticia de lo si tú estás confrontado con algo tú en esa en esa en esa inclinación a confrontarse a confrontarte estás dando noticia de lo mismo que de lo mismo a lo cual estás confrontado estás en el mismo nivel estás en la misma realidad porque no estás actuando no estás progresando de manera natural no estás llegando a conclusiones de manera natural estás siendo reactivo aunque no seas consciente de ello esto le pasa a la ciencia en aquella época por eso hoy en día la ciencia llega más allá porque ya no tiene esa inercia a la reactividad que tenía en tiempos de Darwin por ejemplo jamás jamás hay compañera más sociable que la soledad jamás hay compañera más sociable que la soledad la bondad es la única inversión que nunca quiebra la bondad es ese bonding es esa conciencia de unidad que nos mantiene juntos eternamente esa es la única inversión porque es una inversión en la bondad en la verdad perdón es una inversión en la verdad si inviertes en la verdad no estás invirtiendo en la carencia no estás invirtiendo ciegamente la bondad es la única inversión que quiebra porque si eres bueno y y te sientes mal porque no te pagan con la misma bondad entonces que no eres bueno entonces que no estás compartiendo bondad porque la bondad es incondicional como el amor si tienes expectativas de que se te retribuya de que se te remunere por esa bondad no eres bondadoso te crees que lo eres pero no lo eres eres dependiente y además estás juzgando a esas personas con respecto a las cuales crees que has sido bondadoso eres igual que ellos por eso los buenos de las religiones son tan crueles y por eso insultan tanto y atacan tanto y tienen tanta inclinación violenta porque se creen que son buenos por el hecho mero hecho de militar por ser partícipes de una determinada religión la bondad es la única inversión que nunca quiebra la ley jamás hizo a los hombres un ápice más justos la ley no sirve para nada no nos hace más justos no nos hace más buenos no nos hace más verdaderos la ley jamás hizo a los hombres la ley la inventa el miedo la ley del hombre la inventa el miedo podemos perjudicarnos podemos atacarnos podemos robarnos por lo tanto por eso ponemos la ley por eso inventamos la ley porque el miedo nos determina y el miedo es mentalidad de carencia me pueden robar me pueden robar mi abanico mi libreta mi bolígrafo que vengan leyes que me protejan es el miedo y la codicia y el apego lo que determina que haya una ley que castigue y que persiga al que me robe eso es evidente la ley jamás hizo a los hombres un gápice más justo y en razón de su respeto por ella incluso los mejor incluso los mejores dispuestos se convierten a diario en agentes de la injusticia incluso los mejores hombres y mujeres al adaptarse a lo que esa ley impone se convierten en personas crueles lo que antes comentábamos bombardeamos Siria bien lo celebramos celebramos la muerte de niños de personas que han perdido el hogar y lo hacen las personas que que son que tienen un potencial incluso las personas que tienen un gran potencial para compartir para dar para aportar incluso esas personas celebran todas esas crueldades porque están cegados y creen que tiene sentido pero vemos que las guerras nunca terminan la violencia nunca termina en el mundo por lo tanto todos aquellos que quieren hacer lo que siempre se ha hecho lo que hacen es darle continuidad a esa violencia la ley engaña engatusa seduce a nuestros mejores hombres y mujeres entonces no los hace más buenos entonces no les aporta nada ni nos aporta nada a la comunidad la ley nunca hará a los hombres libres la ley no nos hace libres la ley nos limita la ley nos esclaviza la ley la inventa el miedo la ley nunca hará a los hombres libres la ley se refiere lógicamente a la ley del hombre no a la ley de Dios la ley de Dios es el amor la única ley la ley del amor la ley mundana nunca hará a los hombres libres no son los hombres los que tienen que hacer la ley libre son los hombres perdón son los hombres los que tienen que hacer la ley libre son los hombres los que tienen que determinar leyes que estén conformes con la ley de Dios que es la ley del amor la ley de la verdad que nos libera a partir de esa conciencia determinamos estructuras sociales que den noticia de esa verdad que nos libera entonces la sociedad se transforma porque ya no la mueve el miedo no la mueve las fronteras las cárceles la justicia mundana la venganza la guerra la ley nunca hará a los hombres libres son los hombres los que tienen que hacer la ley libre la luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros solo alborea el día la luz que enceguece nuestros ojos es oscuridad para nosotros solo alborea el día para el cual estamos despiertos solo reconocemos la luz si tenemos ya una disposición a reconocer esa luz si no nos ciega como si fuera oscuridad solo alborea fijaos la metáfora que nos comparte aquí Turón de tanto valor solo alborea el día para el cual estamos despiertos hay aún muchos días para amanecer el sol no es sino una estrella de la mañana los antiguos adoraban veneraban al sol pero no como un ídolo no como si fuera el sol materialmente un dios sino porque reconocías reconocían el valor de su luz sabían que en ese valor estaba la vida como efectivamente la ciencia nos dice gracias a la fotosíntesis que facilita la luz del sol se da la vida en la tierra por lo tanto sentir respeto y veneración por esa gran bola de fuego es algo natural pero eso no significa que sepamos que no es más que una cosa pero algo alguien algo algo un espíritu que habrá detrás lo habrá puesto ahí como nos ha puesto a todos aquí entonces esa era esa era la auténtica veneración de los antiguos que nosotros los despreciamos y pensamos que son lo etiquetamos de idolatría esa veneración por el sol porque no comprendemos esa cercanía esa proximidad con la naturaleza que tenían los pueblos que vivían integrados en ella en lugar de aprender las lecciones que nos dan los criticamos los insultamos los menospreciamos los juzgamos y los condenamos entonces si haces eso con tu semejante es que no te quieres a ti mismo es que no te valoras a ti mismo porque no permites que las enseñanzas que tus semejantes te están dando hagan efecto en ti y el valor de ellas está en ti mismo no es algo que te venga desde afuera porque son tus semejantes porque son nuestros semejantes la mayoría de los lujos y muchas de las llamadas comodidades de la vida no solo no son indispensables sino que resultan un obstáculo la mayoría de los lujos y comodidades de la vida no solo son no solo no son indispensables sino que resultan un obstáculo evidente para la elevación espiritual de la humanidad una vez que pensamos que nuestra vida está en nuestros apegos esto es como la música repetitiva que escuchan muchos jóvenes que según algunos entendidos en musicoterapia dice que perjudica el desarrollo de las propias neuronas inciden negativamente en la propia generación de las neuronas con lo cual idiotizan a las personas la música repetitiva idiotiza e hipnotiza a las personas esta es la conclusión a la que llegan a la que llegan algunos musicoterapeutas pues esto es igual en otros muchos aspectos nos idiotizamos por nuestros apegos por la violencia que vemos en la tele por la necesidad de ir al fútbol a espectáculos de poco contenido etcétera etcétera al no cultivar nuestra creatividad lo que hacemos es adaptarnos tenemos una inclinación evasiva en nuestra vida cotidiana entonces todo lo convertimos en un obstáculo a nuestra elevación espiritual la mayor parte de los hombres incluso en este país relativamente libre se afanan tanto en necesarios artificios y labores absurdamente mediocres que no les queda tiempo para recoger los mejores frutos de la vida nos afanamos tanto en lo en lo que es prescindible en lo que no es importante que al final se nos va por ahí nuestra energía y ya para estimular nuestra creatividad para dar noticias de lo que verdaderamente somos no queda nada de ella no queda nada de esa energía eso es un hábito porque el hombre es un animal de hábitos y si creas hábitos evasivos mientras que no consideres la posibilidad de transformarlo de cambiarlo de cultivar nuevos hábitos pues por inercia esto tiene que ver también con lo que dice un curso de milagros primero habla el ego ¿por qué? porque es a lo que nos hemos habituado entonces primero eleva la voz el ego es la inclinación es el hábito es la costumbre pero en nosotros es de ir a escuchar esa voz pequeña que es pequeña porque no la escuchamos bien verdaderamente si la escucháramos bien veríamos que es un grito esplendoroso evidente que nosotros nos negamos a reconocer por eso dice Jesús que el camino estrecho es el que debes de tomar no porque sea estrecho de por sí sino porque para nuestra percepción es lo estrecho en realidad es tan amplio como la propia naturaleza tan grande como la propia naturaleza tan infinito y tan eterno como la propia naturaleza la verdadera cosecha de mi vida diaria es algo tan intangible e indescriptible como los matices de la mañana o de la tarde he cogido un puñado de polvo estelar un segmento de arco iris obviamente Turo era un gran poeta como vemos en alguna de sus citas yo creo que voy a disfrutar mucho leyendo sus libros las cosas no cambian cambiamos nosotros las matemáticas no mienten lo que hay son muchos matemáticos mentirosos la verdad está ahí ahora cada uno nos habla de su verdad pero esa verdad en ocasiones no da noticia de la verdad de la verdad como algo abstracto como algo infinito como algo intangible lee los buenos libros primero lo más seguro es que no alcances a leerlos todos no pierdas el tiempo leyendo novelas evasivas lee los buenos libros aquellos que te van a permitir que que te salgas de esa zona de acomodamiento de la cual hemos estado hablando aquellos que te van a permitir trascender esos hábitos esas inclinaciones esas inercias que hemos estado cultivando a través de los años los libros que te dan que son eficientes que son efectivos esos son los importantes lee los buenos libros primero lo más seguro es que no alcances a leerlos todos hay millones de libros todos los días se publican miles y miles y miles de libros la lectura es también una adicción para muchas personas y para muchas se convierten también en un hábito evasivo ya lo comentaba yo en algún en algún vídeo no hay que estimular la lectura lo que hay que estimular es la escritura porque todo el que escribe lee todo el que escribe lee todo el que verdaderamente escribe lee pues si no lee escribirá tontería que no tienen interés ninguno todos los que escribimos por el mero hecho de escribir ese mero hecho nos incita a la lectura a leer filosofía religión narrativa poesía lo que un hombre piensa de sí mismo esto es lo que determina o más bien indica su destino lo que piensas de ti mismo por eso esas afirmaciones son tan importantes eres alguien de valor eres alguien eterno eres la obra de dios eres un ser íntegro eres todo amor no digas de ti cosas negativas como hacen algunas personas lo vemos a veces en las mujeres es que yo soy muy torpe es que no yo no me entero es que no aprendo se hacen afirmaciones autodestructivas negativas y eso va a su subconsciente y les determina negativamente lo que un hombre piensa de sí mismo esto es lo que determina o más bien indica su destino no tienes límites tu poder no es algo opresivo para los demás tu valor no es algo que limite que compita con los demás por lo tanto todas las ideas de valor que de ti mismo no tengas vas a dar noticias de ella en tu vida cotidiana y va a determinar como nos dice Turó va a determinar tu destino me cuesta menos en todos los sentidos el incurrir en pena de desobediencia al estado que el obedecer en cuyo caso me sentiría mermado en mi propia estimación llega un momento nos dice Turó que que oponernos al estado que desobedecer al estado es lo menos lo menos costoso porque ya estamos convencidos hemos arraigado en nosotros de la idea de de la bondad la idea del amor y vemos como algo artificioso todo lo mundano todo lo humano que puede dar noticia de esa bondad de esa verdad de esa belleza de esa integridad o que puede no darla me cuesta menos el incurrir en pena de desobediencia al estado que el obedecer en cuyo caso me sentiría mermado en mi propia estimación si obedezco pues entonces me siento mal porque no estoy actuando conforme a mis valores a mis principios no puedo obedecer pero no por capricho no se trata de ser desobediente por capricho es que verdaderamente obedecer es desobedecer desobedecer lo que para mí es razonable y no puedo hacerlo eso es lo que Turó nos está diciendo mis pensamientos asesinan al estado una forma muy mis pensamientos asesinan al estado acaban con él el estado no es nada lo malo es asesinar a tus semejantes a tus hermanos y tus hermanas eso es lo malo y eso hay estados que lo hacen bueno yo diría que todos los estados sin excepción asesinan a hombres y mujeres todos los que ha habido todos los que hay y veremos a ver que nos trae el futuro mis pensamientos nos quiero decretar cosas horribles lógicamente porque en nosotros está la potestad de transformar nuestra realidad en nosotros está la capacidad de que si existe algo en el futuro que llamemos estado ese estado de noticia de esa integridad estado el estado es el estado si el estado de la realidad es lamentable pues el estado es lamentable fijaos porque usamos la palabra estado porque da noticia de como estamos como está todo el estado es algo neutro es una palabra que simplemente es como señalar allí aquí es algo neutro pero en la medida en la que ese estado que hemos construido niega el amor niega la verdad niega la bondad niega la integridad en esa misma medida el estado se convierte en un perjuicio para nuestra para nuestro camino espiritual mis pensamientos asesinan al estado no hay peor olor que el que despide la bondad corrompida porque no es verdadera bondad el buenismo que ahora se dice la bondad el mercadeo yo me voy a portar bien contigo pero tú a ver si haces lo mismo que clase de bondad es esa es la bondad del que no cree en la bondad del que no tiene fe en la bondad del que no es movido por la bondad es un mero mercadeo mundano que da noticia de la carencia yo soy bondadoso contigo porque me privo de algo y por lo tanto exijo una remuneración consecuente con aquello de lo cual me estoy privando esa es la falsa bondad del mundo pero eso da noticia de la necesidad de la bondad de la importancia de la bondad es tan importante que incluso en los que viven más degradados en los que niegan la bondad el amor incluso en ellos necesitan ellos necesitan de un sucedáneo que les permite recordar esa verdadera bondad que es el bonding que es la conciencia de unidad la conciencia de integridad la conciencia de abundancia de plenitud que nos permite relacionarnos desde esa conciencia desde esa abundancia entonces ya no no mercadeamos sino que ya somos incondicionalmente bondadosos en todo momento y con toda persona nuestra vida siempre es malgastada por el detalle nuestra vida siempre es malgastada por el detalle simplifiquemos simplifiquemos es una es una idea equivocada del minimalismo ¿no? de hacernos de cosas pero porque es el miedo el miedo al apego lo que nos mueve una cosa es el gozo del desapego y otra cosa es que te mueva el miedo al apego entonces sigues apegado el miedo al apego es un apego es el peor de todos los apegos aquí estamos para compartir compartamos vivamos de la abundancia de la plenitud disfrutemos de las cosas materiales también con gratitud con gozo con desapego con desapego natural entonces el miedo al apego eso es un falso minimalismo nueve décimas partes de la sabiduría provienen de ser juicioso a tiempo nunca mires atrás a menos que estés planeando ir en esa dirección no mires nunca atrás no vuelvas la cara hacia atrás como hace la esposa de Lot que queda petrificada miramos atrás ¿por qué? porque queremos constatar algo que no nos compete constatar alguien quería hacernos daño ya no está aquí gracias a Dios gracias a los ángeles gracias a las fuerzas que nos protegen pues no te preguntes por qué ya no está siente gratitud y vive con gozo esta nueva realidad que ahora te resulta más grata la esposa la esposa de Lot busca explicación mira hacia atrás mira al pasado quiere que el pasado siga condicionándonos por eso nos petrificamos cuando miramos al pasado porque no miramos al pasado para 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 seguir para para gozar del presente sino para que nos condicione y nos neguemos en ese presente eso es a lo que se refiere Turo nunca miras atrás nunca mires estamos siempre mirando al pasado de manera constructiva lo estoy haciendo yo cuando recuerdo estos sonidos que estoy que estoy compartiendo a través de mis cuerdas vocales si no lo recordara gracias al pasado no podría estar hablando como lo estoy haciendo ahora entonces ese es el valor eficiente efectivo esa es la funcionalidad de aquello que nos viene del pasado pero si nos limita si nos determina si nos condiciona entonces ya no le estamos reconociendo su verdadera función nunca mires atrás a menos que estés planeando ir en esa dirección se podría definir el cielo como el lugar que los hombres evitan los hombres la mundanidad evita el cielo niegan el cielo y por lo tanto quieren construirse otro cielo en la tierra cuando no se saben en él ya cuando no saben que él como bien nos dice Jesús el reino de Dios está en vosotros el cielo está en vosotros cuando no se lo reconocen en sí mismo que es reconocer la plenitud la abundancia la integridad entonces tenemos que compensar eso que negamos y eso es el mundo por eso nos dice Turó que que se podría definir el cielo como el lugar que los hombres evitan si has porque se han habituado a evitarlo si has construido castillos en el aire tu trabajo no se pierde ahora coloca las bases debajo de ellos si has estado engañado durante años años y años lo que hayas hecho durante esos años no se pierde transmútalo reinterprétalo todo lo que has aprendido ahora tiene un nuevo valor ahora tiene una nueva luz ahora tiene un nuevo propósito si has construido castillos en el aire tu trabajo no se pierde si construye castillos en el aire y los castillos están ahí algo lo está manteniendo ¿no? si has construido castillos en el aire tu trabajo no se pierde ahora coloca las bases debajo de ellos ahora darle consistencia si la naturaleza es nuestra madre entonces Dios es nuestro padre somos hijos de la relación somos hijos del amor la idea de padre la idea de madre para la mente humana tiene un valor importante Dios es madre Dios es padre pero el valor paternal del padre pues es el que se ha cultivado durante muchos años el que ha sido significativo si la naturaleza es nuestra madre entonces Dios es nuestro padre si no logras convencer a una persona de lo malo que está haciendo Dios lógicamente ni es masculino ni es femenino somos nosotros los que nos expresamos en un patrón masculino o en un patrón femenino aquí en el mundo pero en nosotros como en el yin y en el yang está todo íntegramente no es más que un papel que interpretamos aquí para que se nos pueda dar la relación tenemos que percibirnos como diferentes para que aprendamos los unos de los otros para que compartamos para que seamos canales que a través de los cuales se dan nuevas revelaciones nuevos descubrimientos para que la relación sea significativa amor es relación esa es la vida aquí ese es el patrón el patrón más elevado que podemos manifestar entonces da igual que seamos hombres o que seamos mujeres porque esas aparentes diferencias son las que condicionan la verdad de la relación las que determinan en el valor de la relación si no logras convencer a una persona de lo malo que está haciendo procura ser entonces lo bueno la gente cree solo lo que ve no no intentes convencer a nadie da ejemplo con tu pero no porque te lo propongas sino porque aquel que tiene fe plena en la bondad en su bondad en la bondad de todo en el amor aquel que tiene fe plena en el amor en la integridad no puede evitar dar noticia de esa fe incondicional que alberga en sí y eso tiene consecuencias para los demás no porque él se proponga dar ejemplo él o ella se proponga dar ejemplo es que es algo inevitable entonces esta es la verdadera educación nuestros niños y niñas que vienen al mundo si tienen como personas con las cuales se relacionan estos seres íntegros estos hombres y mujeres íntegras que tienen fe plena en la bondad en el amor en la integridad pues lógicamente estos niños y niñas serán luces que iluminen el mundo serán personas plenas íntegras que no sean reactivas un cielo sin nubes es una pradera sin flores un mar sin velas un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar esto esta idea pues ya nos la había compartido en otras frases un hombre es rico en proporción a las cosas que puede desechar en proporción a su desapego de todas ellas que no es su desprecio desapego no es menosprecio ni desprecio de nada ni de nadie vida ciudadana millones de seres viviendo juntos en soledad las ciudades desde mi punto de vista tienen esa ese valor negativo aíslan nos aislamos los unos a los otros por eso las personas de pueblo las personas que viven en pequeñas comunidades les llama la atención esos gestos esos gestos oscuros serios inexpresivos de las personas que habitan en las ciudades esa actitud de estar a la defensiva incluso cuando te pasas por al lado de una persona en la calle hay algo negativo en las ciudades incluso el mismo García Lorca lo escribía en su poeta en Nueva York la degradación de la metrópoli entonces hay que tomar conciencia de ello para saber de los males que a los cuales nos puede determinar la vida en la ciudad vida ciudadana millones de seres viviendo juntos en soledad una nueva invitación a recuperar nuestro afecto a reintegrarnos a la naturaleza de la cual no podemos divorciarnos bueno esto es todo por el momento muchas gracias por vuestra atención feliz día bendiciones y hasta una nueva oportunidad mira